yo no sé por qué insisten en decir que se están haciendo las cosas muy bien cuando cuando nos topamos con que el día de ayer superamos los 150 mil fallecidos oficialmente sabemos que esta cifra va más allá de los 350 mil en un año en menos de un año es muy fuerte lo que está pasando en méxico y no y no se ve salida no se ve cómo pueda cambiar porque insisto parece ser que el gobierno le está apostando ya todo a la vacuna y ya vieron cómo está lo de las vacunas ya lo vieron no va a ser fácil que puedan llegar todas las vacunas para 126 millones de personas en el país no va a ser nada fácil entonces algo más se tiene que hacer pero el gobierno no está haciendo ya absolutamente nada ya vieron cómo está la ciudad de méxico bueno pues hoy acaba de subir un vídeo lo pueden buscar aquí en el canal del delincuente silvano aureoles diciendo que en morelia en morelia los hospitales están al 100% ya no cabe nadie y las cosas no mejoran es un poquito de las gráficas que compartimos aquí vean nada más la curva que nunca aplanamos el caso de los fallecidos que ha tenido picos altísimos se dio ahí se ve las últimas barritas del lado derecho eso sí indica no que está peor que en los meses cuando estuvo el supuesto confinamiento si está peor no si se observa estoy seguro que como no hay estudios al respecto porque no van a gastar en eso estoy seguro que en nuestro país ya hay alguna de las nuevas variantes del coronavirus y por eso está habiendo tantos contagios y por eso está habiendo tantas muertes por ahí ya hay algunos resultados preliminares que mencionan que la variante b17 b17 me parece que es la que encontraron en en reino unido es más letal y pues pues parece que es así y vean los casos activos es que sigue subiendo sigue subiendo y no se ve cuando pueda detenerse esto número de muertes es que es muy de verdad es muy peligroso lo que está pasando en nuestro país y yo no veo que estén haciendo nada por remediarlo miren los días el día de ayer bueno los lunes siempre van a aparecer con una cifra pequeñita porque pues viernes perdón sábado y domingo no hay reportes se actualizan hasta el día de hoy y vamos a empezar a crecer otra vez con estas cantidades mil ochocientos tres días el día 22 es que es muy fuerte mil quinientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y ochenta y cuatro quinientos cuarenta y cuatro otro fin de semana otro fin de semana mil doscientos diez y nueve mil ciento seis mil mil doscientos treinta y cinco mil trescientos catorce ya normalizamos que estén muriendo miles de personas todos los días esa es mi pregunta ya lo normalizamos ya está bien les parece que está bien esto es también bastante interesante bate méxico el peor escenario de muertes por covid calculado en eeuu se rebasó la proyección que hizo el instituto de métricas y evaluación de salud para marzo de este año ellos decían que era de ciento cuarenta y cinco mil decesos bueno pues ya lo superamos y todavía no terminamos enero con ciento cincuenta mil doscientos setenta y tres muertes por covid méxico ya rebasó la proyección que hizo el instituto de métricas y evaluación de salud para marzo de este año que era de ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés decesos y seguramente los aplaudidores de lópez van a decir que este instituto es está contra el observador que es complot a finales de octubre el instituto había estimado que siguiendo las medidas de prevención para el primero de marzo de este año nuestro país tendría ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés defunciones a causa del coronavirus y que incluso y que podría incluso llegar a ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos quince lo vamos a rebasar probablemente mañana si se rebajan las medidas de protección como el uso de cubrebocas a poco más de un mes para llegar a marzo la primera proyección se superó y estamos a un paso de llegar al segundo escenario que planteó el instituto enero ha sido el mes con más casos y muertes por coronavirus en todo lo que va de la pandemia superando a julio cuando ocurrió el punto máximo de la primera ola de contagios en el país para el primero de febrero de 2021 la estimación era más conservadora ya que los especialistas de la universidad de washington washington creían que méxico tendría ciento veintinueve mil ciento setenta y seis defunciones por covid que aumentarían a ciento treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho si se relajaban las medidas de prevención pues está superado lo que dijo la universidad de washington se superó luego bloomberg hizo este nuevo recuento de los cincuenta y tres países que está evaluando y otra vez méxico resulta ser el peor lugar para estar viviendo durante una pandemia por tercera vez consecutiva más de 150 mil muertos letalidad alta 7.5 por ciento presidente con covid si méxico es el peor méxico es el cuarto país del mundo en número de decesos por detrás de eeuu brasil y la india de acuerdo con la universidad johns hopkins méxico se consolidó como el peor país para estar durante la pandemia según indicó este martes el ranking de resiliencia covid resiliencia perdón covid de 53 naciones de diversas regiones del mundo también van a decir que esto es contra lópez gatel no elaborado por bloomberg méxico permanece en el lugar 53 el último de las economías clasificadas mientras las muertes alcanzan récords máximos el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que ha contraído la covid 19 indicó el informe que se publicó por primera vez en noviembre méxico se acaba de superar que acaba de superar las 150 mil muertes y los 1.77 millones de casos confirmados vamos a llegar a 2 millones de casos en en un mes obtuvo un puntaje de 30.8 sobre 100 en el índice de resiliencia 7 puntos por debajo del país más cercano sudáfrica también me hace pensar que tanto contagio en méxico y como no investigamos o sea de verdad como no hay investigación como a eso no se le invierte a lo mejor en nuestro país incluso hay una variante distinta a todas porque estamos hablando de países que han tenido crecimientos y contagios a lo bestia donde se han detectado sudáfrica es uno brasil es otro reino unido es otro a lo mejor nos está pasando lo mismo entre los puntos de alarma que señala bloomberg está un índice de letalidad de 7.5 por ciento el mayor de los 53 países estudiados también resaltan las mil 156 muertes por cada millón de habitantes y un índice de positividad de 41.1 por ciento lo que implica que las autoridades no detectan una cantidad significativa de contagios saben de cuánto es la oms creo que los lo habíamos comentado seguramente lo escucharon ya algunos de ustedes saben según la oms de cuánto es permitida la tasa de positividad y después de ese porcentaje se tiene que hacer algo para tratar de detener una pandemia del 5 por ciento 5 por ciento si dentro de las pruebas que haces el 5 por ciento te resultan positivas aguas bueno nosotros estamos 41.1 por ciento ese es el nivel de lo que está ocurriendo en nuestro país además pese a que méxico ha garantizado un acceso a las vacunas contra la covid superior en número de dosis a las necesarias para inmunizar a su población sólo ha aplicado punto 43 dosis por cada 100 habitantes el informe comparó a lópez con trump y el presidente de brasil jair bolsonaro quienes también tuvieron kobe 19 por minimizar la amenaza del coronavirus pues en el lugar de los burros este enfoque displicente de liderazgo junto a una falta de redes de seguridad social y sistemas fuertes de salud pública ha empeorado la crisis observó en el reporte cintia anson anson perdón directora del programa de américa latina de wilson center del wilson center méxico está en el último lugar desde la primera vez que se publicó el informe en noviembre pasado aunque otras naciones cambiaron de posición por las compañías por las campañas de vacunación en ese entonces lópez obrador criticó a bloomberg en una de sus ruedas de prensa creo que es un error y en una de esas hasta va a haber una aclaración porque si vi la nota y me parece un exceso con el propósito de afectar a méxico es puro negación lo dijo el 26 de noviembre pero en el último informe méxico se mantuvo en el último lugar y las críticas persistieron con el contagio del propio gobernante políticos de oposición apuntaron al índice para exigir que el gobierno cambie su estrategia de gestión de pandemia esto es el resultado de pésimas decisiones méxico el peor lugar para estar en pandemia nuestro país tiene el mayor índice de mortalidad de los 53 países evaluados manifestó kenia lópez presidenta de la comisión de derechos humanos del senado esta es nuestra realidad una realidad que incluso ya alcanzó al tarima pendecuaro lópez porque pues ya ven que él nos mandaba abrazarnos y pues ya nos dimos cuenta que los detente no sirven esta es la realidad hoy seguirá muriendo gente mañana también y no cambian un ápice se han dado cuenta que no han modificado nada 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 miren por ejemplo acá donde vivo siquiera se pelean siquiera hay discusión y debate que no que yo no le voy a hacer caso a lo del gobierno al gobierno central porque yo si voy a cerrar la comunidad voy a implementar toque de queda están haciendo algo algo lo que sea aunque sea poquito pero en méxico no están haciendo nada es lo mismo desde que empezó es lo mismo no pasa nada cuídense mucho esto va para largo todavía saludos compas